Buenas tardes a todos. Es un placer desde la sección española dar pie a Daniel Gambús, que viene siendo ya un conferenciante veterano casi de nuestra sección. Él ha estado trabajando sobre la cábala, sobre Madame Blavatsky, sobre las escuelas de misterios, y ahora nos hablará de la mitología y la cuarta dimensión. Y qué puedo decirles, si todos los que le vais siguiendo semana a semana o quincena en quincena, sabéis muy bien su capacidad y su alcance de introspección. Daniel compagina el estudio de todas estas disciplinas con su actividad profesional y seguramente vamos a estar muy interesados en todo lo que pueda decir. Muchas gracias. Daniel, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias Ángel por esta introducción. Tus palabras me han empequeñecido porque me has dejado tan alto en el pedestal que... En fin, casi tartamudeo para empezar la conferencia, que no es lo mejor. Y os quería agradecer a todos los que habéis colaborado, a Carmen, a Vicky, a Clarisa, a ti, a Ángels, por invitarme. Y bueno, vamos a empezar. Como decía antes, un poco así en broma, pero es así, esto no es una conferencia. Aquí no vamos a dar una enseñanza como tal. Esto es un ensayo y una expresión artística, ¿no? Y bueno, voy a compartir pantalla y en breve empezamos. Empezará Ana María. Y bueno, sobre todo, quería agradecer a Ana María que ha tenido la gentileza de prestarme su cálida voz para hacer la segunda voz de esta expresión artística. A ver, vamos a ver... Espera un momento, por si la pantalla compartida... Bien, mitología y cuarta dimensión. El infinito sin forma permanece en el fondo, por encima del cielo azul que retumba y gira. Allí donde los carros de los soles van, vienen y vuelven, está el cielo inmóvil, eterno y profundo. Allí vive Dios. La duración, tal como una culebra, se enrosca y se desenrosca a su alrededor. Su obra es el mundo. Él lo ha hecho. Una vez la obra hecha, se adormece. Entonces, por todo se extiende como una noche de muerte, en donde las creaciones flotan abandonadas, después de haber dormido millones de años, el ser inconmensurable sin par, cuyo ojo entreabierto brilla como el sol, se despierta en medio de un éxtasis profundo. Y de su primer aliento, crea un nuevo mundo, creación espléndida, universo luminoso, en donde el átomo centellea, en donde se cruzan los fuegos. Claro, vivo, atravesado por incontables astros, que se arremolinan alrededor de su boca sin sombra. Y después vuelve a dormirse, y ese mundo se va. Un mundo desvanecido. ¿Qué le importa a Yahvé? Él es, él existe, y el hombre no es más que un fantasma. Sí, es un poème Dieu, Dios, de Víctor Hugo. Bien, tal como os comentaba antes, este ensayo y expresión artística pretende mostrar un paralelismo entre los postulados del proemio de la obra magna de Elena Blavatsky, La doctrina secreta, y una muy, muy, muy libre versión de una expresión poética de un autor francés llamado François Bourgoult. Las alegorías hiperbólicas que voy a utilizar en este ensayo lírico son una expresión libre de las grandes verdades del cosmogénesis, tal como nos las ha enseñado Elena Blavatsky. Y, en fin, seguramente todo parecido con la realidad será pura casualidad. Entonces, tienen que ser entendidas como fuentes de inspiración para elevar el alma, y no como una enseñanza intelectual, mental, que se ajuste a la realidad. Porque estamos utilizando nuestras pobres palabras para expresar grandes hechos. Y es que mito y poesía van juntos. La grandeza del espíritu creativo y el sueño creativo se expanden por todo el cosmos. Y entonces el poeta se convierte en Dios, porque habla el lenguaje de los dioses. Que, entonces, queridos oyentes, Ana María y yo os invitamos a un viaje a la cuarta dimensión, que es la dimensión de Dionisio Zagreo, como vamos a ver en la exposición. Es un viaje a la búsqueda de los valores espirituales, y no a los valores materiales. Al interior y a lo subjetivo, y no a lo exterior y a lo objetivo. Entrar en el mundo del arte místico y esotérico es entrar en la cuarta dimensión, en el dominio de la embriaguez de Onisíaca. Es la expresión del alma sutil. En definitiva, es un viaje, os decía, a la búsqueda de valores espirituales, y no a valores materiales. Al interior y a lo subjetivo, y no a lo exterior y objetivo. Entrar en el mundo del arte místico y esotérico es entrar en la cuarta dimensión, en el dominio de la embriaguez dionisíaca. Es la expresión del alma sutil. Sin embargo, el arte no es una mera copia de la vida. Indudablemente, todo arte procede de la percepción sensual y sensible, porque vivimos en este mundo sensual y sensible, y se toma como punto de referencia. No me estoy refiriendo, pues, al arte en general. El arte de la cuarta dimensión, al cual me refiero apasionadamente, en su nivel más bajo, se sirve del mundo sensual como símbolo y como fuente de imagen, pero para elevarse. Incluso, cuando nos elevamos a mundos invisibles, es desde la tierra que nos lanzamos al infinito. Sin lugar a dudas, todo arte digno de su nombre tiene que ir más allá de la imagen y de las palabras. Tiene que mostrarnos algo oculto. Tiene que ir más allá de la inmediatez. El arte no es reproducir. El arte es crear. Podemos decir que, ciertamente, el artista crea un mundo ideal, que le es propio. No es necesariamente un mundo ideal que ha llegado a la perfección, en la plenitud de la perfección, pero más bien es un mundo que existe dentro del marco de la idea, de la imaginación y de la visión de su creador. El artista de la cuarta dimensión proyecta, en una forma llena de significado, una verdad sublime que él ha visto, pero que en ningún caso es solamente la verdad terrestre exterior. El espíritu lírico siempre redescubre el secreto tras la apariencia de la palabra y establece nuevas bases para una nueva creación. Los maestros del pasado, sin lugar a dudas, son referentes, pero el trabajo del artista es ir más allá y no meramente limitarlos. El elemento lírico y su motor, el espíritu poético primordial, juntamente con los elementos épicos y dramáticos, deben ser las herramientas que desvelan nuevos cielos y una nueva y brillante tierra. La cuarta dimensión se eleva por encima del vaivén de la moda artística que oscila como un péndulo entre el idealismo y el realismo. Y este, el realismo, a veces en toda su crudeza. Pero nos eleva a un plano espiritual superior en el cual esta distinción entre idealismo y realismo es trascendida y reconciliada. La cuarta dimensión nos abre a un mundo de expresión lírica que nos acerca a aquello que podríamos llamar el mantra en la poesía. Una lengua rítmica que surge a la vez del corazón del vidente y de esa morada de un remoto lejano en el que reside la verdad. En esa extraña encrucijada se descubre la palabra que se acompasa con el movimiento divino. Es una forma de pensamiento que reposa en la comprensión de aquello que hay de estable detrás de la inestabilidad de las palabras y de aquello que describe la palabra, el objeto concreto. El mantra es, pues, la expresión poética de la realidad espiritual, más profunda a la que se puede aspirar. Solamente es posible alcanzar el ritmo del mantra en una poesía si se conjugan los tres grados de intensidad del lenguaje poético. A saber, una intensidad superior del movimiento rítmico, una intensidad superior de la forma verbal y de la sustancia del pensamiento, o sea, el estilo lírico. Y, finalmente, una intensidad superior de la visión del alma. Raramente se alcanza en una misma obra la plenitud de intensidad de los tres elementos. Una, la otra, una sí, la otra no, pero las tres a la vez muy raramente se encuentran en obras líricas. El alma, en todo caso, impulsada por el espíritu, hace surgir a flote de la conciencia mental y sensible una visión de las profundidades eternas e insondables. Ni la inteligencia, ni la imaginación, ni los oídos, ni la vista son los verdaderos receptáculos de la delicia poética, puesto que estas facultades no han sido sus creadoras. Estas facultades son simplemente los canales de los que se sirve el alma para expresarse. La poesía, y por extensión la prosa poética, son la forma del lenguaje más elevada que dispone el hombre para estudiarse a sí mismo, para describirse a sí mismo y el mundo que le rodea. La particularidad de la poesía es que es un lenguaje que tiende naturalmente a explicar algo de un objeto que va más allá de la apariencia de dicho objeto. Por lo tanto, el lenguaje poético, inspirado tras la fuerza de alzarnos por encima del flujo del pensamiento mental o vital, puesto que solamente realza el valor intelectual o emocional o sensible de la palabra y de aquello que ésta describe, sino que lo que hace es revelar una sugestión que surge del alma. Esta sugestión apunta a los elementos infinitos contenidos en la palabra. El reino del alma es más elevado que el reino del intelecto. Va más allá. Sin embargo, el alma se tiene que servir del lenguaje poético para hacer inteligible a nuestro intelecto esas verdades intangibles que se encuentran más allá del campo de percepción de nuestra mente. De esta forma, y utilizando el verbo, nos abre las puertas al reino del espíritu, un dominio infinito y eterno. Quizás no encontraréis la épica cosmogónica expresada en forma de prosa poética que os vamos a exponer seguidamente a la altura de la ambición de esta introducción. En tal caso, pedimos disculpas por adelantado, por haber apuntado tan alto y no haber sabido colmar las expectativas generadas. Empezamos, pues. El destino. Hay una realidad que flota por encima de todos los sucesos de este universo. Esta realidad es la raíz de los dioses, las jerarquías de seres superiores. Esta realidad es la raíz de los hombres y esta realidad es la raíz de las leyes del universo. Es gracias a esta realidad que las estrellas brillan, que el león ruge, que el ruiseñor canta, que la montaña se yergue, que la serpiente se desliza, que el águila planea o que el hombre medita. Esta realidad es conocida como el destino. El destino, sí. Sin destino, el infinito se estrellería. El destino no tiene forma, es eterno, jamás ha sido creado, porque siempre ha existido. El destino es tan inmenso que el único sentimiento permitido ante él es el horror o el deslumbrante apalastamiento. Las moiras eran tres. En latín se las llamó parcas. Su madre, la diosa de la necesidad o inevitabilidad, tenía por nombre Ananke, necesitas en latín. La palabra griega moira significa indistintamente destino, parte, lote o porción, en referencia a su función de repartir a cada mortal la parte de existencia y de obras que le corresponden en el devenir del cosmos. Controlaban el metafórico hilo de la vida de cada ser humano desde el nacimiento hasta la muerte y aún después en el Hades. Cloto, hilandera en griego, hila la hebra de vida con una rueca y un uso, su equivalente romano es nona, originalmente invocada en el noveno mes de gestación. Láquesis, la que echa suertes en griego, media con su vara la longitud del hilo de la vida. Su equivalente romano era décima, análogo a nona. Átropos, inexorable o inevitable, literalmente que no gira, según la etimología griega, es quien corta el hilo de la vida. Elige la forma en que morirá cada hombre, seccionando la hebra con sus detestables tijeras cuando llega la última hora. Su equivalente romano es morta, muerte, y es a quien se refiere la expresión la parca en singular. En la tradición griega se aparecen tres noches después del alumbramiento de un niño para determinar el curso de su vida. Las moiras también son temidas y respetadas por los dioses. El mismo Zeus está sujeto a sus designios, según palabras de la sacerdotisa Pitíade de Alpos. Las moiras son tres por la diversidad de sus ocupaciones, pero son una por la unidad de su trabajo. La primera, Cloto, Hila. La segunda, Láquesis, Tege. La tercera, Átropos, corta el entramado de la vida con sus enormes tijeras. Cloto extrae de su corazón el hilo dorado que es el cuerpo luminoso de las almas, mezcla híbrida de cuerpo astral y manas inferior. Láquesis, mezcla y dispersa estas figuras de cuerpo luminoso. Átropos corta inexorablemente las largas sinusoidades de lenguas de fuego que flotan en la noche del universo. La primera, Moira, se llama Éter. La segunda responde por el nombre de espacio y la tercera es conocida por tiempo. ellas son las poderosas hijas del destino, los tres grandes velos que ocultan el infinito a los mortales. El quinto postulado expuesto en el proemio afirma que el universo es eterno. Este aparece y desaparece tal como la pleamar y la bajamar de la marea. Los periodos de actividad se conocen en la tradición védica como manbántara y los de inactividad pralaya. Corolario del quinto postulado, todos los objetos y seres del universo están sujetos a la ley de la periodicidad. Esta ley es de aplicación universal. La rueca llameante de las moiras gira sin reposo a través de las tinieblas. Su giro misterioso condiciona la marcha circular de las nebulosas, de las estrellas, de los planetas y de los cometas. También condiciona los ciclos de las almas que descienden y suben a través de los siete planos de la existencia. La rueca es la fuente del giro de los astros, puesto que su movimiento circular crea torbellinos de éter, incontables e invisibles que empujan la multiplicidad de los globos. El movimiento de rotación tira del hilo que engarza las almas salidas del corazón de las moiras y, atravesando los siete planos de vida diferentes, acaban alcanzando el plano grosero en el cual bulle la materia tangible. La rueca llameante es el cubo de la rueda universal. El sueño de las moiras. La ley del ritmo gobierna a los hombres como así también a los dioses. por causa de esta ley las tres moiras después de incontables millones de años caen vencidas por un sueño pavoroso. La rueca cesa su giro. Los universos se degradan, los elementos se mezclan y confunden. Ya no se distinguen unos elementos de otros. Los seres se desvanecen, todo se disuelve en una neblina inmensa. El silencio, la inmovilidad, la muerte se aposenta en el trono de las noches. Este periodo de inercia dura millones de años. Después de una eternidad los ojos de las tres diosas se abren trágicamente. La respiración vuelve a llenar sus indestructibles pulmones y sus voluntades se avivan para afanarse a volver a hacer tornar la rueca prodigiosa desde el fondo del abismo. Y los mundos vuelven a formarse y los dioses vuelven a resplandecer y las almas vuelven a encarnarse. La oscura noche se llena de un polvo de soles. Las tierras surgen alrededor de bolas de fuego y sobre las superficies de estas esferas surge y se expande magníficamente la vida. Las fieras abundan, los seres alados se zambullen en la atmósfera, los seres acuáticos se deslizan por los océanos y los humanos construyen sus ciudades. Los ríos vuelven a fluir. Ello dura millones de años. Después, los ojos divinos de las moiras vuelven a cerrarse, la rueca llameante se inmoviliza y los mundos se dispersan en jirones de nubes, se evaporan y solo queda humo cósmico. Todo queda engullido en un gran reposo dejando tras de sí una oquedad sin norte ni dirección alguna. Transcurren millones de años, pero siempre vuelve el gran despertar puesto que no hay ni principio ni fin. Solamente existe la eternidad tan pronto activa como pasiva. La primera proposición del proemio dice que hay un principio omnipresente eterno infinito e inmutable. Toda especulación acerca de este principio absoluto es un esfuerzo banal al ser imposible que la mente humana lo abarque y entienda. Está más allá de la comprensión del poder conceptual humano y por tanto más allá del alcance del pensamiento humano. En la tradición védica que HPV adopta preferentemente recibe el nombre de Parabrahman refiriéndose al campo de la conciencia absoluta que está más allá de cualquier relación de existencia condicionada. El segundo postulado del proemio plantea dos facetas latentes en Parabrahman aunque suene contradictorio y paradójico que generarán las condiciones iniciales de la existencia condicionada o universo. Anterior a la ideación cósmica Parabrahman en uso de su facultad de omnipotencia tiene el potencial de crear una dualidad que creará el contraste entre el espíritu o conciencia y la materia. Esta potencialidad de ideación precósmica recibe el nombre de Molaprakriti la raíz de la sustancia precósmica o sustrato de la materia. El primogénito del abismo el destino tiene un hijo eterno como él es la forma viva del sin forma es el esposo misterioso de la triple moira su aliento prodigioso fecunda la eternidad cósmica éter espacio y tiempo su inmensa vida hace palpitar el corazón de las moiras y girar la rueca que hace girar los mundos cuando su respiración inflamada se retira la somnolencia universal entumece a los seres que habitan el cosmos cuando su respiración vuelve la aurora de un nuevo despertar resplandece el ritmo de su respiración dura miriadas y miriadas de años en sus ojos la voluntad resplandece en su cabeza brilla la inteligencia el amor palpita en su corazón es el gran cisne de la eternidad hacia él asciende la adoración de los pensadores ebrios de eternidad el tercer postulado es la gran respiración de Parabrahman que concibe una ideación precósmica que será la guía de la inteligencia cósmica esta primera manifestación causa primera sin causa que la haya creado se le conoce por Brahman en la tradición védica o primer logos no manifestado es la primera causa del universo la conciencia inconsciente los huevos cósmicos el gran cisne pone huevos cósmicos en las tinieblas estos huevos son formas de espacio curvado que nadan dentro de las ondas infinitas del espacio rectilíneo los hay por millones en realidad no hay número que los pueda contar y el gran cisne sigue poniendo huevos y huevos y sigue poniendo huevos su actividad no conoce reposo su fuerza es infatigable las vastas alternancias de reposo y despertar solamente tienen lugar en el interior del huevo cósmico la formación de los huevos cósmicos no cesa puesto que quien los forma domina la debilidad y la muerte estos huevos cósmicos están llenos de un alma poderosa de un dios soberano una emanación del primogénito de este dios emana a su vez una multitud de poderes que le ayudan a construir los universos de esta forma se forman vastas islas compuestas de miriadas de soles y planetas durante incontables siglos almas peregrinan por la cáscara de estos huevos como evidencia del primer postulado el proemio recuerda que la realidad una y absoluta está vacía de atributos y sin relación alguna con lo manifestado seguidamente el proemio postula que nuestra mente es capaz de simbolizar este atributo único y vacío de atributos como el espacio abstracto y absoluto el esfuerzo de imaginarse una oquedad sin dirección particular alguna sin punto singular alguno y completamente uniforme en su vacuidad es un movimiento mental abstracto que acerca nuestra conciencia limitada hacia lo absoluto o causa primera sin causa anterior puesto que esta trascendente realidad impersonal permea todo el universo no hay representación mental más adecuada que la del espacio absoluto indiferenciado y sin punto de referencia según la cosmogonía órfica Erebo es una divinidad primordial nacida del caos original la personificación de Erebo son las tinieblas contrae matrimonio con su hermano Nix la noche tienen tres hijos el éter o cielo superior émera o el día o cielo inferior y Carón o el barquero de Hades el encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos recientes de un lado a otro del río Aqueronte de la orilla del reino de la vida a la orilla del reino de la muerte la evolución del huevo del mundo el sabio Hesíodo nos enseña que el mundo empezó con el caos la etimología de la palabra caos viene del griego significa vacío el caos es pues la inmensidad vacía que la curvatura del espacio delimita en la extensión infinita la sustancia primordial es el éter espacio tiempo que al curvarse se condensa se forman ciertos centros misteriosos y aparecen vastos remolinos de tinieblas tangibles es por ello que Erebo la tiniebla y Nix la noche son los hijos del caos al condensarse las tinieblas tangibles se metamorfosean en una sustancia luminosa y fluida que es la sustancia turbulenta que formará los globos este fluido se ramifica en una doble luz el fuego primitivo y activo éter y un fuego pasivo émera respectivamente el resplandor superior e inferior todas las islas universo de nuestro cosmos comenzaron de la forma descrita y son las nebulosas multicolores nacientes que se han observado en la actualidad escondidas en la lejanía del cielo en el interior de estas nebulosas se dibujan grandes torbellinos blancos que gracias a un proceso de materialización crean constelaciones solares multicolores unidas en galaxias al ritmo de una danza morosa estos torbellinos acaban formando sistemas solares con sus planetas los planetas son mundos inferiores limitados efectivamente en los soles entre sus rayos y resplandores viven los dioses vestidos en cuerpos surdidos de llamas el destello de sus caras es parecido al rayo en sus voces retumban músicas extrañas y se desplazan con el viento y el pensamiento se ensanchan llenos de gozo y de orgullo hacia la gloria y el infinito al contrario en los planetas oscuros evolucionan razas vegetales animales y humanas siempre menos bellas que las razas de los dioses solares el alejamiento o la cercanía metafísica del sol alrededor del cual orbitan su planeta muestra la condición de la destreza evolutiva y de la grandeza de las razas humanas que habitan dichos planetas cuando las esferas solares y planetarias han alcanzado su punto de condensación máxima retoman el camino ascendente de vuelta a la luz de la cual salieron se desmaterializan lentamente convirtiéndose cada vez en materia más y más sutil más y más brillante más y más en definitiva feliz finalmente terminan por refundirse en la nebulosa de la cual surgieron volviendo esta a su estado original de inmensa llama pura y esta nebulosa se disuelve y es engullida en la grandiosa noche oscura de la cual surgió corolario al tercer postulado la ideación cósmica generada por la inteligencia cósmica no puede manifestarse como conciencia individual excepto a través de un vehículo de materia facilitado por la sustancia cósmica mientras que esta sustancia cósmica no sería más que una abstracción vacía si no fuera por la aparición de una conciencia individual emergiendo de su interior la conciencia individual es causada por la manifestación de dicha idea cósmica el nacimiento el nacimiento de las almas la llave del nacimiento de las almas se encuentra en el mito de Atenea la de ojos garzos Zeus el padre de los dioses y de los hombres padecía un día de punzadas dolorosas bajo su cráneo colosal llamó a su hijo Hefesto el dios del fuego y de la forja y le ordenó procurarse de un hacha terrible de contundente corte seguidamente le mostró su cráneo y le dijo golpea y Hefesto descargó el golpe de hacha y del cráneo entreabierto surgió una mujer inmortal completamente armada de ojos claros lanza en mano con un emblema de lechuza en el yermo era la sabia fuerte y dulce Atenea Zeus simboliza en este mito el poder creador del espíritu Hefesto el dios del fuego es la luz invisible el fluido astral el fluido astral es el mundo en el cual algunos de nuestros sueños nos hacen penetrar en el flujo astral todo pensamiento soñado lo es en una forma simbólica de apariencia viva el fluido astral es la cima palpitante del éter sumergiéndose en el fluido astral los pensamientos de los hombres se convierten en imágenes pero los pensamientos de los dioses son seres vivos y meditando con intensidad el sabio crea imágenes animadas en el mundo invisible verdaderos hijos de su cerebro pero la meditación del dios pone en el mundo seres vivos inmortales que se rodean de un velo luminoso estas emanaciones astrales tienen una vida independiente inferiores a sus padres desde su nacimiento y las contienen por lo tanto un principio divino que se propagará indefinidamente en virtud de esta gran ley el primogénito del abismo da a luz los dioses cósmicos los dioses cósmicos parieron los dioses solares los dioses solares parieron los dioses planetarios los dioses solares y planetarios parieron las almas de los mortales el cuarto postulado del proemio afirma que el universo manifestado es de naturaleza dual y que aquello que vincula el espíritu o conciencia con la materia recibe el nombre de fojat este término tibetano es la energía dinámica de la ideación cósmica como tal es el puente que imprime las ideas del divino pensamiento en la sustancia cósmica en forma de las leyes del universo apéndice al cuarto postulado el creador del binomio espíritu-materia en cada plano de existencia es el segundo aspecto del Brahm o segundo logos en la tradición bédica se le conoce como Mahat o el primer principio de la inteligencia universal es el productor del principio de Manas axioma del cuarto postulado el pensamiento divino es transmitido y es manifestado por los Dian Chohans los constructores del mundo visible seres mucho más evolucionados que la humanidad los dioses cósmicos las chispas vivas que surgieron del gran brasero central son los dioses cósmicos estos dioses son emanaciones extravagantes del supremo su cuerpo está hecho por una inveronsímil curvatura de una inmensidad espacial así se forma un universo del cual ellos constituyen su alma en el interior de esta cáscara ellos meditan tal anacoreta en el fondo de una caverna sus meditaciones engendran muchos dioses llenos de fuerza y de gloria inferiores a su padre pero prodigiosamente superiores a los débiles humanos ellos son los dioses solares habitan las nebulosas sutiles impregnadas de una llama resplandeciente la mayoría están hechos de organismos de fuego con respiraciones grandiosas con movimientos colosales y llenos de vida radiante son los soles los logos solares los dioses solares meditan a su vez en el gozo violento de la creación engendran seres radiantes seres vivientes extraños formas de luz que habitan los astros estos hijos de los dioses solares estos hombres resplandecentes y diáfanos estos maravillosos desconocidos que pueblan el esplendor de las estrellas son la flor normal de la evolución florecen en un éxtasis de amor y de intuición en el seno del gozo inefable de la fuerza y del espíritu finalmente acontece que mundos inferiores también se forman como la tierra y hombres vagabundían exclamándose por estos siniestros espacios el séptimo y último postulado o teorema de la evolución afirma que no hay alma espiritual que pueda independizarse del influjo de la ley de la necesidad hasta que a. no haya transitado por cada plano fenoménico del manbántara en el cual se ha encarnado y b. haya adquirido la condición de individualidad primero gracias al impulso natural y en segundo lugar gracias al mérito propio de esta forma el alma peregrina asciende por todos los estadios de inteligencia urano introducción en la mitología griega urano en griego antiguo uranos que significa cielo estrellado firmamento latinizado uranos es un titán primordial personificador del cielo su equivalente en la mitología romana era caelus según los himnos órficos urano era el hijo de nix la noche en la teogonía de hesíodo urano era hijo y esposo de gaia la madre tierra que según cuenta el historiador había concebido a urano por sí misma así lo alumbra con sus mismas proporciones y a la que luego él desposará este acto de alumbramiento asexuado ha sido concebido como una visión como una versión cosmogónica del principio cosmológico de la separación del cielo y la tierra a partir de una masa indiferenciada cuyo duplicado poético es el mito de la castración de urano urano iba todas las noches para cubrir la tierra y aparearse con gaia pero odiaba a los hijos que ella le había dado los primeros seis hijos y seis hijas fueron nombrados los titanes los tres gigantes de cien manos los hecatonqueires y los gigantes de un solo ojo los cíclopes urano encarceló a los hijos más pequeños de gaia en el tártaro en las profundidades de la tierra ello causó un gran dolor a gaia la diosa formó una gran hoz de hoja de pedernal y pidió a sus hijos que castraran a urano solo cronos el más joven y ambicioso de los titanes estuvo dispuesto emboscó a su padre y lo castró arrojando los testículos cortados al mar al salpicar la sangre gaia la recogió y de ella surgieron los gigantes las erinias diosas femeninas de la venganza que perseguían a los culpables de ciertos crímenes graves y las melianes ninfas que habitan en los fresnos los genitales de urano cayeron al mar produciendo una espuma de la que nació Afrodita urano vaticinó que los titanes tendrían un castigo justo por su parricidio anticipando la victoria de Zeus sobre crono la mutilación de urano según la tradición órfica recogida por Hesiodo el gran dios del universo espacial fue Gaia en latín Gea de majestuoso portante llevada por leones y coronada de flores y estrellas Gaia creó urano el cielo resplandeciente de astros el vasto abismo circular en el cual se arremolinan millones de nebulosas que a su vez contienen incontables soles así urano representa el hombre primordial el Adam Catmon de la cábala el arquetipo del cual derivan todas las razas de la tierra este hombre primordial se asemeja al alma inmensa de la humanidad de la misma manera que cada hombre individual está compuesto de millones y millones de células vivas unidas por un alma igualmente el cuerpo prodigioso de toda la humanidad se compone de todos los organismos humanos unificados por un alma gigantesca y divina que se superpone a las almas individuales esta alma colectiva vivía incluso antes de la creación del globo terrestre ella es la emanación de Gaia el alma del mundo el hombre primordial evolucionó en el seno de un espacio maravilloso en el universo vibrante de ideas cósmicas o en las cimas más resplandecientes de los astros y aquí el origen del nombre urano cielo estrellado así el hombre uraniano encierra en su corazón vertiginoso todas las pasiones y todas las potencialidades del hombre terrestre siendo este último un pobre reflejo del primero las pasiones no satisfechas del hombre uraniano crearon en el interior de su ser divino una especie de vacío un abismo de sufrimiento tenebroso que su inteligencia intentó rellenar a causa de ello urano evolucionó en el mismo una forma astral nutrida de su vida luminosa y que desembocó en la realización de sus tendencias esta criatura de la oscuridad y de la luz nacida a la vez del espíritu criador y de la pasión furiosa compuesta de elementos astrales menos sutiles que los del cuerpo paterno se desprendió lentamente de su progenitor bajo la influencia del tiempo en medio de dolores pavorosos causados por desgarros monstruosos y la criatura cayó en el abismo movedizo del astral inferior este drama de dimensiones grandiosamente horrorosos se puede encontrar en la leyenda de urano mutilado por la cruel hoz del tiempo el temible dios cronos el terrible acero arrancó los genitales del dios estos cayeron en la inmensidad del mar la blanca espuma que se formó engendró una joven muchacha una esplendorosa y peligrosa inmortal Venus Afrodita la mujer primordial este fue el gran crimen cósmico que originó la separación de sexos clave del castigo de urano que a partir de entonces sufre en el seno de su divinidad todos los dolores de la humanidad es por eso que el amor físico ley universal subyuga a hombres y mujeres en una mezcla de fulgor y horror lejano recuerdo del gozo creador y de la impura pasión de urano nuestro padre salpicado de estrellas la liberación de urano existen tres tipos de amor bien diferentes los unos de los otros el primer amor el más extendido es el amor físico los amantes se abalanzan voluptuosamente el uno sobre el otro y disfrutan de sus cuerpos el segundo amor es más raro de encontrar se trata del amor artístico los amantes se aman entonces con el calor de su sangre y con la ternura de sus almas sus pensamientos se entrelazan tal como sus miembros el tercer amor casi no se encuentra se trata del amor platónico los amantes contemplan tan ardientemente la belleza de sus almas que se olvidan de sus cuerpos su unión se celebra en el palacio de la inteligencia y de la pureza se abrazan con sus alas este tercer amor a tocar de las esferas superiores del espíritu más elevado posee una divina virtud la muerte de los amantes platónicos hace brotar un dios andrógino hecho de sus almas unidas por la llama soberana el andrógino divino engendrado por el amor celeste es demasiado inmenso para recaer en las cadenas de las encarnaciones evoluciona directamente hacia la gloria del olimpo y toma asiento entre los inmortales cuando se produce una tal liberación un gran suspiro de gozo llena el pecho del viejo urato puesto que el siglo millones de años lejos que vean todos los amantes abrazando el amor platónico verá la liberación de urano el alma universal de los hombres los hijos de cronos del inmenso cerebro de cronos emanaron tres grupos de dioses inmortales los titanes prometeo y zeus olímpico los titanes encarnaron las tendencias de fuerza y de dominación que chispean en el hombre primordial prometeo alma colectiva de un ejército de poderes sublimes contenía todo el amor y toda la inteligencia de su padre zeus olímpico es otra alma colectiva que contiene el orden la autoridad la armonía y la majestad de urano así los titanes zeus y prometeo vivían en la nebulosa primitiva en las irradiaciones sin límite de los átomos incandescentes de los cuales salieron los soles y las estrellas Dionisio Zagreo los titanes y prometeo trabajaron para la formación del sol condensando la llama encerrada en sus portentosos puños de entre sus dedos emanaron una serie de espíritus semiconscientes siempre dispuestos a construir mundos estos espíritus son los hecatónquiros que la tradición representa con 50 cabezas y 100 brazos para señalar sus tumultuosas energías en aquellos tiempos zeus olímpico soñaba en engendrar un adolescente divinamente bello investido de una gloria sagrada en su sueño alimentado amorosamente durante milenios acabó creando una figura de rayos un dios sonriente y puro envuelto de resplendor así nació Dionisio Zagreo Dionisio Zagreo era tan bello que eclipsaba al mismo sol formado por los titanes los titanes tuvieron envidia de la belleza del dios y una tempestuosa cólera se apoderó de estos seres monstruosos se abalanzaron sobre el dios recién nacido y lo desgarraron entre sus poderosas manos pero a todo crimen le sigue su justo castigo los titanes no habían podido destruir los poderes más puros las inteligencias más nobles que hacían en el seno del organismo divino los órficos nombran el corazón de Dioniso a esta agrupación torturadas pero viva Zeus recuperó este corazón ensangrentado e hizo renacer todos los poderes desmembrados por los perversos titanes de esta forma Dioniso fue reconstruido en toda su resplandeciente integridad en cuanto a los titanes fueron fulminados a causa de su crimen y se precipitaron en la tierra que acababa de arrancarse del sol grandioso drama sello de maldiciones que cayeron sobre la humanidad terrestre puesto que los hombres son hijos de los titanes las pesadillas titánicas los titanes sumergidos en una especie de inconsciencia trágica flotaban entre llamas de la tierra primitiva este siniestro torpor les impedía desarrollar su individualidad mutuosa fue el castigo del destino procrearon pesadillas a través de los velos de sus sueños de recuerdos de remordimientos de arrepentimientos y de pensamientos de rabia e impotencia estas pesadillas retumbaban en sus gigantes cabezas poco a poco estas pesadillas condensaron y formaron las formas astrales de los animales cadena horrible en la cual cada eslabón se come al siguiente los animales son la pesadilla de los titanes su nacimiento explica este acento doloroso de violencia y de cólera que marca tan profundamente la evolución de los seres vivos deméter en griego diosa madre o quizás madre distribuidora es la diosa griega de la agricultura nutricia pura de la tierra verde y joven ciclo vivificador de la vida y la muerte se la venera como la portadora de las estaciones en un himno homérico el mito fundamental de Deméter que constituye el corazón de los misterios eleusinos es su relación con Perséfone su hija y ella misma de joven en el panteón olímpico Perséfone era hija de Zeus y consorte de Hades Plutón para los romanos dios de la riqueza del inframundo Perséfone se convirtió en diosa del inframundo cuando Hades la secuestró en la tierra y la llevó con él Perséfone había estado jugando con algunas ninfas o Leucipe a quienes Deméter convirtió en sirenas como castigo por no haber intervenido la vida se paralizó mientras la deprimida Deméter diosa de la tierra buscaba a su hija perdida descansando en la piedra angelasta finalmente Zeus no pudo aguantar más la agonía de la tierra y obligó a Hades a devolver a Perséfone enviando a Hermes para rescatarla pero antes de liberarla Hades la engañó para que comiese seis semillas de granada lo que la obligaba a volver seis meses cada año cuando Deméter y su hija estaban juntas la tierra florecía de vegetación pero durante seis meses al año cuando Perséfone volvía al inframundo la tierra se convertía de nuevo en un ideal estéril por lo tanto durante los seis meses que Perséfone estaba al lado de su madre corresponden a la primavera y el verano cuando la tierra se llena de flores y calor mientras que los seis meses restantes Deméter está triste por la ausencia de su hija y llega el frío durante los meses que corresponden al otoño y al invierno fue durante su viaje para rescatar a Perséfone del inframundo cuando Deméter reveló los misterios eleusinos El sexto postulado o postulado de la identidad fundamental puesto que según el cuarto postulado existe un alma universal o Mahat como aspecto tangible gracias a nuestra imaginación abstracta de la raíz desconocida para Brahman las almas individuales participan de la naturaleza de dicha alma universal como chispas surgidas de ella Paradoja del sexto postulado Las partes no solamente son parte del uno sino que son el uno Consecuentemente las almas individuales en su aspecto imperecedero son el alma universal Axioma del sexto postulado Para efectuar la identidad fundamental las almas individuales se ven obligadas a realizar un tránsito por el universo que se conoce como el ciclo de encarnaciones según el inmutable principio de la necesidad lema del sexto postulado dice que el principio de la necesidad se manifiesta en el ciclo de las encarnaciones como la ley de la retribución o del karma En la mitología griega los cabiros o cabirios en griego antiguo caberoi eran un grupo de enigmáticas deidades telúricas fueron adorados en un culto mistérico que tuvo su centro en la isla de Samotracia en Grecia y estuvo estrechamente relacionado con el mito de Hefesto el culto se extendió rápidamente por todo el mundo griego durante el periodo helenístico siendo finalmente adoptado por los romanos Los sueños de Deméter Deméter hija de Urano es el alma de la tierra poderosa y maternal alma colmada de fuerzas creadoras sin embargo la diosa es inferior al hombre primordial fuente de todos los dioses terrestres siendo este dominado solamente por los grandes dioses cósmicos es ella quien creó la vida utilizando la fecunda fuerza del sol y las misteriosas propiedades del éter gracias a la influencia de Deméter los rayos primitivos se combinaron con un fluido etéreo que envolvió el mundo de esta forma se formaron espontáneamente las primeras células vivas en el seno de los océanos monstruosos bajo el cielo sacudido por huracanes en medio del resplandor de los relámpagos el rugido de las tempestades y el horror del retumbar de los truenos los fluidos etéreos y los rayos solares engendraron los globos sagrados los vástagos de Deméter la diosa engendró también las formas astrales de las plantas primero de formas desproporcionadamente gigantes luego de una pureza sutil también engendró a los cabiros fuerzas semiconscientes una especie de genios indefinidos vagabundos errantes que habitan los cráteres de los volcanes estos cabiros bajo el mando de la diosa suscitaron nuevas estructuras animales o vegetales a partir de glóbulos vivos condensando así en una grandiosa cadena evolutiva las pesadillas de los titanes y los sueños de Deméter la embriaguez donisiaca el espíritu lleno de vida inquieto de Dionisio penetró en la raíz de la cadena evolutiva engendró formas arremolinadas de deseo de éxtasis de locura exaltada por el entusiasmo por la perfección estas formas traspasan tal como relámpagos triunfantes la crueldad de los titanes y la calma de Deméter entre las plantas creó la uva pero también el falso atajo del cannabis o el opi o el peyote potentes seres orgánicos capaces de exaltar el alma humana pero también de marchitarla irremediablemente entre los insectos creó la abeja amarillo temblor de luz alas de fuego perladas vírgenes del viento serenas obreras trabajando dentro del corazón de las flores entre los pájaros creó el bengalí o el ruiseñor pequeñas voces del infinito minúsculos poetas que cantan desde la profunda inmensidad de los tenebrosos bosques Dioniso Zagreo es maestro del abismo se encarna intermitentemente en los héroes divinos de esta forma el pensamiento humano renueva el universo Dioniso Zagreo es fuente inspiradora de esperanza evolutiva para la humanidad bien y con ello hemos terminado esta exposición muchas gracias por vuestra atención y gracias también a Ana María por su voz prestada bueno muchas gracias Daniel si tenéis alguna pregunta os ruego que utilicéis el chat no sé si Daniel lo puede ver pero bueno yo puedo ir leyendo las preguntas que van surgiendo sobre mira María Rosa Puig ha levantado la mano espera un momento porque creo que los he los he puesto todos mudos pero no sé ahora si si vale de acuerdo se pueden abrir los los micrófonos quien quiera María Rosa puedes hablar si quieres bueno espera que pongo la cámara vale ahora ahora nos vemos bueno muchísimas gracias porque ha sido todo muy poético la visión que nos habéis dado y bueno la pregunta era me podríais repetir lo que habéis dicho de a ver donde lo tengo apuntado bueno sobre Fohat que lo ha leído Ana María y ha sido como muy bonito todo lo que ha dicho y no me ha dado tiempo a captarlo bien ¿podríais repetirlo por favor? bueno y si no no pasa nada llegaremos vale gracias muchas muchas gracias el cuarto postulado el cuarto postulado del proemio afirma que el universo manifestado es de naturaleza duale y que aquello que vincula el espíritu o conciencia con la materia recibe el nombre de Fohat este término tibetano es la energía dinámica de la ideación cósmica como tal es el puente que imprime las ideas del divino pensamiento en la sustancia cósmica en forma de las leyes del universo ¿es eso? ¿es esto? sí es que había cerrado el micro sí, sí muchas gracias muy bien gracias gracias José Álvarez tiene una pregunta no quiero reconocer a una locutora y un declamador gracias gracias teosofía en una poesía bella muchas gracias por el trabajo realizado es un placer gracias José hay una pregunta de Mónica Sánchez dice entroncando con la cábala ¿has hecho coincidir las imágenes con el número de página? porque acabaste con 22 buena observación mira no había caído no había caído en ello pero sí, es verdad hemos acabado con 22 tanto como el número de letras que tiene la cábala o como los arcanos jeroglíficos del tarot ¿no? sí curioso es verdad muy bien es una alumna aventajada del curso de cábala muy bueno Manuel Muñiz tiene una pregunta no es una pregunta es una felicitación digo me he sentido en el Teatro Grech de Barcelona bueno pues a ver si otra vez te transportamos al Olimpo directamente vale gracias a ti, a ti un comentario Sara Sara tiene una pregunta ¿puedo? sí, espera un momento sí Sara, Sara en primer lugar daros las gracias a los dos creo que se ha perdido el liceo dos artistas muy buenos y quería pediros por favor me ha gustado este viaje inspirador por completo es precioso es precioso y sirve desde luego cada cada gráfico de estos que habéis puesto bueno cada no era gráfico cada dibujo cada foto era para una meditación y me gustaría que pudierais trabajar un poco el primero que habéis puesto de todos que me ha encantado si pudierais volverlo a poner porque a mí me gustaría que lo explicarais un poco más el primero que lo que hicierais un un cierto paralelismo porque me parece muy muy inspirador ese primero el primero el de Víctor Hugo si el primero es que Víctor Hugo si solo verlo ya es bastante para mí pero volverlo a escuchar ese y si podéis decir alguna cosa algún paralelismo por ejemplo el infinito sin forma todo eso permanece es que es que me dice mucho ese me he dicho todos pero más que la mitología me gusta ese primero es que Víctor Hugo es un tenemos un concepto de maestro ¿no? que Jesús Pitágoras Lao Tse pero hay muchos maestros que rompen un poco las las normas convencionales ¿no? y para mí Víctor Hugo precisamente es uno de ellos y como que este poema tan inspirado de alguna forma recoge muchas de las verdades cósmicas que Elena Blavatsky nos enseña en el premio lo encontré muy apropiado para la introducción no sé si Ana María si te animas a leerlo otra vez no lo lees tú no no yo que tengo la tengo la la castigada ¿queréis que lo lea? despacito el infinito sin forma permanece en el fondo por encima del cielo azul que retumba y gira allí donde los carros de los soles van vienen y vuelven está el cielo inmóvil eterno y profundo allí vive Dios la duración tal como una culebra se enrosca y se desenrosca a su alrededor su obra es el mundo él lo ha hecho una vez la obra hecha se adormece entonces por todo se extiende como una noche de muerte en donde las creaciones flotan abandonadas después de haber dormido millones de años el ser inconmensurable sin par cuyo ojo entreabierto brilla como el sol se despierta en medio de un éxtasis profundo y de su primer aliento crea un nuevo mundo creación espléndida universo luminoso en donde el átomo centellea en donde se conocen los fuegos claro vivo atravesado por incontables astros que se arremolinan alrededor de su boca sin sombra y después vuelve a dormirse y ese mundo se va un mundo desvanecido que le importa allá ve él es él existe y el hombre no es más que un fantasma ese final la pregunta sería ese último párrafo de la de este bello de este bello poema parece un lamento ¿no? un lamento del hombre como que lo único que es es ello y nosotros estamos ahí pero el que está es él siempre parece un lamento es muy bonito muy bello muy profundo no puedo más que respetar lo que a cada uno le inspire es compartir no es cuestión de comentar lo importante es lo que tú sientas al leer este texto inspirador gracias por compartirlo gracias a vosotros bueno salimos del compartir la pantalla hay una mano levantada pero antes de darle la palabra hay varios comentarios Patricia Honrado dice leía estos días que a Ginala Jadasa en una conferencia sobre arte les recuerda a los artistas que su función es impedir que la civilización ciegue los ojos del alma y gracias a ustedes dos por actualizar esta función con esta presentación y bueno luego alguien pregunta ¿dónde se puede encontrar este poema de Víctor Hugo? Daniel ah pues en Google señor Google pero lo encontraréis en francés yo lo traducí del francés es que tengo el libro pero seguro que si ponéis Dieu al menos en francés sale yo lo que puedo es no sé facilitar la traducción Daniel si me lo puedes enviar a mí yo lo puedo añadir cuando en los programas los de la semana que viene que ya están enviados pero la siguiente quizás sí quizás no esta traducción la he hecho yo bueno vale muy bien gracias Clarissa ya te lo pasaré hay un par de personas que preguntan dónde se puede volver a escuchar esta conferencia va a quedar colgada en el canal de la ST de Youtube o sea que dentro de un dentro de un día o dos o los que sé el tiempo que nos que tardemos en procesarlo todo y colgarlo bien Marcela tiene ha levantado la mano y después Alejandra sí gracias era en relación al comentario que hizo la hermana recién cuando el final del poema de Víctor Hugo que es una bellísima narración de la creación de todo de los logos de de lo manifestado de la ideación precósmica y de todo lo que viene de ello esa sensación que que decía de de cómo a lo mejor la humanidad está errante me parece a mí que obedece a ese principio de separatividad y a esa dualidad que nos es propia en tanto en cuanto estemos en Gaia y tal vez bueno tal vez no el desafío es justamente dulcificar o diluir quien pueda esa separatividad interior para como decía el poema y como explicaban tan bellamente y artísticamente esa unión de de la gota con el océano de saber que la gota es el océano que nosotros somos el océano que nosotros somos esa sustancia precósmica y que de allí venimos independientemente del nombre o la antropor hay nunca me sale esa palabra de la personificación del dios que cada quien le ponga es algo más profundo y meditar en ello nos reúne al menos a mí en este espacio que kármicamente me supe crear y kármicamente también en un lugar de un poco más que flores muchas gracias muchas gracias Marcela bien Alejandra ha pedido la palabra muchas gracias en primera instancia felicitar a nuestro Daniel Daniel Gambus porque fue una exposición al lado de de la hermana realmente una exposición excepcional no solamente en cuanto a contenido sino en cuanto a la forma de presentarlo tan poéticamente y esto pues todavía me deja mejor sabor mejor disfrutar más la la exposición de estos trabajos tan hermosos pero también al mismo tiempo quiero hacer una pregunta y a lo mejor estoy muy este ignorante en la materia pero me surgió esta duda por un lado se habla de de que la palabra describe lo concreto pero también después nos dice que el interior del alma se sirve del lenguaje del verbo ahí es donde me causa un poquito de conflicto de cómo poder interpretar esto estará bien planteada la pregunta Daniel a ver estamos con los pies sobre la tierra y queremos alcanzar el infinito para lanzarnos al infinito tenemos que apoyarnos en el suelo y rebotar con fuerza hacia arriba entonces quiero decir con esto tenemos un lenguaje limitado un lenguaje lógico que describe las cosas tangibles tiene algunas palabras abstractas y entonces el el espíritu poético primordial que que alimenta nuestra alma y la galvaniza y la hace elevarse tiene que utilizar este lenguaje entonces tiene que buscar en las palabras que tienes que son limitadas tiene que buscar esa inefabilidad ese cariz infinito que hay en la palabra y no quedarse solamente en la apariencia externa de las cosas sino apuntar a más allá y esta es la gracia de la prosa poética o de la expresión poética que apunta más allá de lo tangible más allá de lo inmediato y esto es un poco lo que yo llamo el arte de la cuarta dimensión porque arte hay mucho arte he hablado también de que normalmente si miramos los ciclos del transcurrir del pensamiento humano y del arte también es un péndulo que oscila del idealismo al realismo en el idealismo pues la realidad está en las ideas que nos formamos de las cosas mientras que en el realismo el mundo material tiene su propia dinámica y simplemente la mente se adapta e intenta comprenderlo pero la realidad última es lo tangible entonces si miramos el arte la historia incluso en la religión en la historia de la religión van musculando desde el misticismo hacia la escolástica la enseñanza intelectual de las verdades religiosas y entonces el alma poética de la cuarta dimensión trasciende esta dinámica del uno al otro y va más allá incluso va más allá porque trasciende esta dinámica entre el idealismo de la mente abstracta y el realismo y apunta más lejos lo que yo llamo la cuarta dimensión y allí el poeta se convierte en un dios porque habla el lenguaje de los dioses y crea un mundo un mundo ideal sí un mundo que no está en su plena perfección pero es un mundo en el que nos acercamos cada vez más a esa a ese habitante de esa morada lejana y extraña que vive que se llama la verdad y nos acercamos a esa verdad absoluta a través del lenguaje limitado que tenemos y cada vez lo vamos utilizando más y ese lenguaje se vuelve más etéreo de alguna forma sí muchísimas gracias es aquí donde veo la evolución que tendríamos en cuanto a la palabra y al verbo ¿verdad? muchísimas gracias gracias yo no diría yo no diría tendríamos Alejandra yo diría tenemos tenemos claro que sí muchas gracias muy motivante la charla gracias 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 ahora tenemos a Isabel Tribo que quiere preguntar con necesitas madre mía madre Daniel con qué vehemencia nos has metido en el proemio nunca en la vida lo había sentido bueno con esa fuerza este ritmo de tu voz y este convencimiento además ¿no? porque y la manera y bueno después Ana María con leyendo digamos el texto pero realmente ha sido una escenificación sentida vivida y que yo creo que nos ha llegado a todos mucho lo que pasa es que claro esa emanación y esa turbulencia esto es como una turbulencia tan enorme y un repliegue y una fuerza que es una creación divina pero al mismo tiempo que te maravilla casi casi se limita con el horror también ¿no? bueno de esa cosa tan grandiosa y entonces ya empezando desde el principio el verso la última frase y algún otro apunte que ha habido a lo largo de la charla decimos ¿y nosotros dónde quedamos? yo nada más que todo el rato estaba imaginando el viaje de Jasón y los argonautas en busca del bello cino de oro porque esto no ha salido y nos has dejado así como porque bueno es apabullante ¿no? pero al mismo tiempo es maravilloso poder pensar que estás metida en este rollo esta de historia pues bueno muchas gracias a ti a ti a ti a ver y espero al menos haberos dejado con la embriaguez donisiaca con esas ganas de sentir estos torbellinos y de avanzar por estos remolinos de energías turbulentas gracias bien antes de darle la palabra a Clarisa hay un comentario de Blanca Blanca González que dice bueno os da las gracias a los dos por tan original exposición fue música y poesía se queda uno en otra dimensión ¿acaso es la cuarta? gracias nuevamente y Clarisa ha pedido la palabra sí bueno aparte de dar las gracias a Daniel y a Ana María que sin duda pues ha sido una presentación muy enriquecedora en relación con el tema de el lenguaje este que en lo cotidiano es tan limitante para expresar ciertas ideas por supuesto la poesía es una forma de transmitir pero también están todos los mitos Lavaschi decía en cada mito hay una parte de verdad y luego está todo el símbolo y todas las alegorías así que son formas de lenguaje para poder transmitir esas verdades tan abstractas en un lenguaje que nos acerque a la realidad de ellas no es estos lenguajes la poesía el mito el símbolo la alegoría desde luego no es el lenguaje cotidiano que usamos en las cocinas ¿verdad? tiene otro tono tiene otro canto tiene otra música gracias gracias a ti Clarisa preciosas palabras muy bien pues si no hay más preguntas creo que lo podemos dejar aquí agradeciéndote Daniel y Ana María agradeciéndote también este esta esta estupenda charla que habéis que nos habéis hecho disfrutar yo ya he avisado que disfrutaríamos lo ves como hemos disfrutado así que nada esperamos que sigas preparando y trabajando para poder compartir con nosotros toda la sabiduría que puedas recopilar muchísimas gracias a todos y os esperamos a ver Sara ha pedido la palabra y ya será la última palabra y después cerramos el micro tienes que abrir el micro Sara solamente pedirle a Ana María y a Daniel que eso eso que acaba de decir Clarisa abriría el campo a una segunda a una a una segunda parte donde cada mito se pudiera se pudiera expresar otra vez porque tiene como como se ha comentado tiene muchos muchos significado y podría estudiarse más a fondo ya que lo habéis hecho pues una segunda parte que nos habéis dejado con la miel en la boca ya sabes Daniel la inspiración a ver a ver cómo va la inspiración muy bien feliz nada más si me permitís vamos a cerrar la sesión hasta la próxima vez muchísimas gracias adiós 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 muchas gracias muchas gracias